Creo que siempre se siente como una ansiedad o una expectativa alta también. Sí, con muchísimas ganas de hacer parte de este nuevo proceso, con la ilusión de ponerse la camiseta de la selección y la responsabilidad que esto genera, pero por sobre todo muy emocionado de poder hacer parte del equipo y compartir con estos grandes jugadores. ¿Cómo se siente después de ocho años de un mismo técnico, del mismo trabajo, que ya se conocía, en que las concentraciones eran iguales, tres años en que hubo tres técnicos? ¿Cambió mucho? Bueno, creo que cada entrenador es diferente al anterior y obviamente que hay cambios, nuevos conceptos, nuevas maneras de vivir el fútbol, de concebirlo y ahora con la llegada de Néstor, que ya lo conocíamos, trabajamos mucho tiempo con él, tenemos mucha cercanía, bueno, esperamos con mucha ilusión poder adaptarnos rápidamente a lo que él quiere que hagamos en el campo y que esto empiece a dar fruto. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Néstor Lorenzo? ¿Como técnico? Sí, muy bien, porque es una persona muy cercana, la cual está muy pendiente de nosotros los futbolistas en el tiempo que estuvo en la selección y bueno, ahora ya lo escucharemos más dando órdenes, transmitiéndonos como que quiere en el campo y bueno, eso es lo más importante, que podamos tener esa identidad, el plan de juego y llevarlo a cabo. Y también usted me imagino que ahora con algunos delanteros nuevos que están empezando el proceso, también será como un líder importante adentro y fuera de la cancha para ellos. Sí, yo creo que es importante para nosotros los más grandes poder transmitir el sentido de pertenencia que se debe tener al venir a la selección, ayudarlo en lo futbolístico para que se sientan cómodos y nos puedan dar lo mejor para el equipo, entonces es muy importante poder hacer ese grupo fuerte y que todos los jugadores se sientan importantes y con la confianza de poder desarrollar su fútbol con el grupo. Bueno, en dos selecciones que se van a enfrentar a Colombia, tenemos que ir empezando con Guatemala que tiene un perfil un poco menor que México, pero después también no es que se vienen partidos fáciles para iniciar, son partidos de alto nivel, por lo menos selecciones por ejemplo México que va a estar preparándose para la Copa del Mundo. No, a ver, hoy en día el fútbol es muy competitivo, todas las selecciones han evolucionado, se preparan, tanto física como tácticamente y creo que son dos buenas pruebas, necesitamos darle el 100% a nosotros y yo creo que podamos disfrutar y dar lo mejor para que tengamos los resultados que esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.